Era mentira muchísimo nosotros, solo lo hizo. ¿Usted lo hizo? Yo. Bueno, solo vamos a leer el poema. El poema está titulado Manos Santas. Manos milagrosas que de un recién nacido indefenso hiciste todo un nombre. Manos santas con las que calmaste llantos, temores, gritos, rugir de dientes, dolores. Manos sagradas con las que curaste heridas, almas, corazones, apagaste llantas. Manos prodigiosas con las que alimentaste a tus hijos, los vestiste y les señalaste el camino. Manos sagradas con las que construiste un lugar con calor, a tus hijos engreídos los llenaste de amor. Manos tiernas con tantas caricias, abrazos, formaste el inrompible plazo. Manos rectas, brazos abiertos, esperando al perdido, corregiste, los devolviste al camino. Manos bellas que les sobran puestas, dedicadas a tus hijos, a rogar al altísimo, ayudar al prójimo, lograr progresas. Manos fuertes, arma tu labor, tanta lucha, siempre levantaste, no te bendiste nunca. Manos de mi madre, santas, rectas, milagrosas y su labor incomparable. Gracias.